Cuando se confirma la fecha algo extrañamente encantador te empieza a entusiasmar. Es que en tu imaginación te aparecen mil postales de otro año en el que volverás a estar. Y ese amigo que siempre amaga, este año conocerá la experiencia San Pedro. No es solo ir a jugar, tampoco la lectura simplista de los mediocres que aseguran que somos hombres escapando del control de ellas. Es ir a compartir con amigos y desconocidos un fin de único. Porque cada año aparecen emociones nuevas, y es cierto que seducen los dos millones en premio. Pero las sonrisas infinitas son mucho más atrapantes. Se trata de ir a jugar a la pelota y pasarla bien. De brindar por razones que acaban de surgir. De sentirte amigo de toda la vida con la banda de al lado que acabas de conocer. Y la pasión es intensa. Y esa madrugada en que te tocó sudar como bestia. Y los nervios por los penales, y el abrazo fuerte por lo que no fue, y el grito desgarrador por aquel triunfo inolvidable. Volverán a sonar parlantes y guitarras. Llevarás a tu hijo para que vayas sintiendo lo que es el fútbol como antes, como ahora, y como seguro será mañana. Amigos, una pelota caprichosa, y el afecto innegociable. Otro año en San Pedro Norte, donde no hay lunas ni soles. El cielo es abrazador, y nos mete a todos en la más hermosa locura. Ya está todo listo, y vuelve a ser en San Pedro, la tierra del fútbol. Que sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que sea una gran fiesta.